Música Fue a través de las redes Vi lo que me llamó la atención muchísimo Fui que usamos o utilizamos sedación Y a mi se me defendió la bombilla Porque como lo mío era auténtico pánico O sea, a favor Pues pensé, bueno, quizá con la sedación Que esto sea más llevadito Nos conocí a través de las redes Así fue Yo, por ejemplo, cuando viene una primera visita Como fuiste tú Y en la agenda me dicen Que es una persona que tiene mucho miedo Que tiene odontofobia Para mí, realmente mi gran duda era ¿Cómo consigo conectar con esta persona? Porque muchas veces eso es un muro Es decir, si tú te encuentras con una persona que sabes Que no ha podido cuidarse de su salud Porque el miedo ha hecho que descuide algo importante Y le ha generado un problema de estética De comodidad, de salud Yo no sabía cómo podíamos conectar Y yo sentí En esa primera visita que conectamos Sí Yo también me fui muy tranquila Porque primero Tenía que pasar la vergüenza De mostrar Hasta el punto que tenía deteriorada la boca Por dejadez del miedo Tenía que mostrarte mi boca Tenía que decirte Con la edad que tengo Como una niña Que era superior a mis fuerzas Que incluso la decisión De ir a la primera consulta Me llevó tiempo Muchísimo tiempo Y yo creo que desde el primer momento Conectamos Seguridad me creó Hubo un momento Que te desinteraste O te desnudaste Que te viniste a la gente Te pusiste a llorar Explicándome las cosas Sí, porque yo te oí a ti Y... Que si me hubiera pasado Probablemente No me estabas dando la confianza De contarme cosas Que me podían permitir tratarte Claro Es que yo me derrumbé Porque dentro del deterioro de la boca Te tenía que contar Que yo estaba en un estado emocional Flojo Incluso físicamente Porque a mí El tener la boca Fea o mal Me supongo Te imagino que te habrá limitado Muchísimo Muchísimo Pues de salir Porque yo necesitaba Tenía que tener siempre La boca cerrada Por vergüenza A mostrar Como la tenía entonces Entonces yo Ante esa situación No salía O sea Te limita a mí personalmente Porque como mujer Pues eres Presumida Te gusta ir guapa Entonces A mí El tener la boca así Me limitaba muchísimo A relacionarme A sonreír Yo recuerdo Sonreír A carcajadas A sonreírme Enseguida De empezar el tratamiento Sí Enseguida De empezar el tratamiento Es que yo no sonreía O sea Yo no abría la boca No abría la boca Y entonces Recuerdo que el primer evento Donde fui yo Con mis dientes Súper bonitos No sé si lo recordarás José Luis La buena de mi hija Sí Sí me acuerdo Y entonces yo Era un completo sonreír Estaba todo el rato Con la sonrisa Y te lo notó la gente Sí Claro Claro Yo te vi muy guapa El otro día Cuando me enseñaste Por ejemplo Las fotos que te tomaron De la entrevista Y igual También lo he notado Cuando yo te he hecho fotos En la consulta Evidentemente Es la expresión de la cara Cambia Tú ten en cuenta Que Y sobre todo Que guapa Sí Cuando Ya te lo dicen Bueno Ahora estamos un poco Por el tema De las mascarillas Y tal Pero Yo El sonreír Me da una seguridad El hablar con alguien Al final Mira Las relaciones sociales Son Son Esenciales Y familiares Son muchos Ahora has visto Que Una de las cosas Que se publica Con frecuencia Es que en los sitios Que se viven muchos años Y evidentemente Vivir muchos años Implica Que nuestros clientes Tienen que dudar más Son sitios Por ejemplo En Cerdeña Donde Hay una longevidad muy grande Porque Tienen mucho tiempo De estar la gente En la plaza Hablando con amigos Comparten tiempo Con la familia Comen sano Y decir Las cosas sencillas Yo era Tal complejo Que yo Limité las salidas Recuerdo Incluso Si teníamos Alguna reunión Familiar Donde se comía Que yo siempre Intentaba Pues comer Como Y ahora Con tranquilidad Como Sonríe Presumo De boca Es una maravilla Yo Ya lo comenté Una de las decisiones Más importantes Que he tomado Es el haberos conocido El haberme puesto En vuestras manos A mi me sigue sorprendiendo Porque bueno A mi Mi generación Internet Nos cogió Sobre la marcha Que a veces Una persona A través de internet Te contacte Sin conocerte Porque yo estaba acostumbrado A las relaciones Cuando uno te recomienda Porque te ha conocido Hay beta Este que es muy bueno Las redes Si las usas bien Es una maravilla Sí, sí O sea Cuando yo me plante No puedo seguir así Con esta calidad de vida Primero por salud Segundo por estética Para encontrarme Yo tengo que buscar Un médico especialista En que Fíjate No que Yo no pensaba Ni estéticamente Estar más bello Sino Que a mi Le quite el miedo ese Y que yo pueda ir A la consulta Sin temblar Y las redes Yo creo que Te di la confianza Porque donde estamos Como hemos hablado antes Pero luego también Lo oye mucho Cada persona que está La anestesista Por ejemplo Sí Es una anestesista Yo he trabajado Con varias personas Que es especialmente sensible Cuidadoso En su trabajo En cómo te explica Cómo está pendiente De ti De cogerte la mano No te das cuenta Cuando tú estás dormida Pero a mí es una persona Que me ayuda En mi trabajo Un montón Luego si quieres Hablamos de Eduardo El doctor ¿Cómo ha sido un poquito? Luego le desarrollo El tratamiento Me refiero Dándote el miedo Tienes que venir Muchas visitas Para hacer un tratamiento complejo Como fue el estudio Efectivamente ¿Cómo lo he visto al final? Yo Creo que todos sabíais El miedo que yo tenía Porque tendríais reuniones Y lo comentaría Bueno, no le hace falta Ni que lo comentara Y yo llamaba a la puerta Y la chica de recepción Ya me decía ¿Qué te pasa? Yo con la cara descompuesta Las primeras veces Entonces, bueno Pues hasta el punto De necesito Coger la mano De alguien Y estar Todo lo que duraba Ese momento De la intervención Pues A una persona Que no es Nada tuyo Vinculante Como familia Entonces Soportar Que la paciente Este Durante media hora Con la mano Apretándola Porque Yo sin querer No me da cuenta Que le estaba Apretando la mano Porque yo estaba tensa Entonces Esa seguridad Bueno Yo los tengo Como ya algo En parte Porque el trato Ha sido tan Tan humano A ver Yo creo que A cualquiera Nos gustaría que hicieran ¿No? El adaptarnos A las necesidades De cada uno No se puede hacer Lo mismo Contigo Que con la persona Que viene después Porque puede tener Otra forma de ser Que no ves No ves No ves La frialdad De que Esta persona Está haciendo su trabajo Y no le importa Que tú estés Un poco agobiada No Eso nunca Nunca lo he notado Al final Somos 11 personas En la consulta Quieres que no Yo he intentado Y siempre buscando Un papel de personas Que entiendan eso Que tenemos que escuchar Al paciente O sea Tenemos que observarte Escucharte Intentar que tú sientas Que te podemos aportar algo Y al final Que tengamos Un compromiso Que nos permita Que sea una relación A largo plazo Yo no gano nada De repente Al hacer un tratamiento Y que luego Tengas la sensación De que te quiero quitar De encima Y lo que me interesa Es que te dure Y que te cuides Y que luego Eso te puede dar Un resultado Hemos creado un vínculo Yo no sé Con los demás pacientes Pero yo Personalmente Con vosotros He creado Un vínculo Muy bonito Tengo mi debilidad Tengo mi debilidad Cuando voy a la consulta Y no está Pues Pero vamos Todo el equipo Yo desde luego Y aquí ya Ni te cuento nada La confianza La tranquilidad De que esto Me lo va a solucionar El miedo Se me pasó El permiso Es lo más importante Sobre todo Que ahora te permita Oye Si tienes que acudir Una revisión Una limpieza Un mantenimiento Sí, sí Voy tranquilamente Que al final Eso te aporte Un beneficio A largo plazo Ese es el objetivo De todas las cosas Que hacemos Unas veces cuesta más Otras veces cuesta menos Conseguirlo Pero yo creo que Yo voy Ya El miedo No lo tengo Por lo menos Sería un poco Lo que yo quiero ofrecer Y quiero que la gente Que esté conmigo Y aquí sonrío O sea que yo Estoy tan Tan agradecida Y bueno Yo creo que he ganado Pues eso En confianza Que para nosotros Una satisfacción Yo podría decir Qué bueno Soy haciendo No sé qué A mí se me da igual A mí lo que más me satisface Es cuando tú me dices Una cosa de estas Y tú me dices Yo puedo sonreír Sí Realmente Es que yo no abría la boca O sea Tú sabes lo que es una persona Vivir 24-7 Sin abrir la boca Por un determinado complejo Es decir Que médicamente Te hemos aportado algo Vale más que cualquier cosa El sonreír Es una cosa muy buena Que creamos Que somos capaces de hacer Que se sobreentiende Que tenemos que ser Capaces de hacerla Pero el que tú nos digas eso El sonreír Nos hace muy felices también El sonreír El no sé El que Ir a la clínica Y saber que Que desde el primero Al último La atención es Exquisita En el sentido De que ya Formas parte De ellos Vas a menudo Y no sé Pero mira Al final Y si yo tuviera que decir Una clase Que te cago en la tuya Yo diría que es valentía Porque a pesar de Muy valentía Sí Al final Superar ese miedo Es un esfuerzo De valentía Es una fobia No, no Es una fobia No, no Es una fobia No, no Pero la valentía Dar el paso Ha sido tuya No, no Y quitarte Ese miedo Y además No es el primer caso O sea Yo no me encuentro Como una excepción Porque yo conozco A muchísima gente Muchísima gente Yo me he abandonado La boca Porque es que es horrible Yo pánico Solo de pensarlo Me descompongo Y era lo que me pasaba a mí Es contraproducente Como otras tantas cosas A veces por miedo Por tensión Por estrés Las personas en la vida Pues a veces No afrontas En el trabajo En las cosas En las situaciones Y te van consumiendo Te van agarrotando Y van condicionando Tu salud En una forma o en otra Independientemente De lo que es Para mí importante Las estéticas Pero sobre todo La salud La estética Se sobreentiende Que se puede conseguir Relativamente De muchas formas Pero lo importante es Por lo menos Entenderte Entender tu cuerpo Tu boca Para podernos adaptar Al ritmo Que necesita Tu naturaleza Yo ahora mismo pienso Si no hubiera acudido En ese momento A la necesidad No tuviera ninguna pieza Si, a lo mejor Hubiéramos tenido que abordar El tratamiento De otra forma Si hubiera podido hacer Podría haber sido No, no, no Yo estoy convencida De que no Hubiera perdido Todas las piezas Por abandono Del momento Donde yo voy a ir al dentista Y bueno pues Lo que te digo La confianza El equipo Y eso El volver a sonreír Pues nada Yo te lo he dicho Y te lo repito Que a mí Personalmente Yo creo que Las personas Que están conmigo también Realmente nos satisface Cuando nos dejes Una cosa de esas Yo Que alguien nos dijera Ay, qué bueno No Les dijo Qué a gusto he estado Cómo me he sentido Cómo me has dicho ahora O de acompañada O que me han dejado Apretarse la mano Sí, sí, sí Yo esos detalles Los recuerdo Porque luego Claro Te actúas como un niño Pero luego piensas Como un adulto Y qué necesidad Tiene esta señora Que a lo mejor No le apetece nada Estar Con el sucionador De salida Y yo con una mano Porque esa mano A mí Me está dando Una tranquilidad Inmensa Aún sin sentir dolor Pero no me siento Como en el aire O sea Y yo luego pienso Qué pensará esta chica ¿No? Que la estoy apretando Ahí la mano Como si fuera A ver Es lo que tenemos que hacer Y además lo que yo quiero Como te digo Que hagamos Todos los que estamos En la consulta Porque si no Sería otro tipo De tratamientos Y tú lo has visto Que yo pongo muchas fotos De bonsais En la consulta Y los bonsais El cuidar ese arbolito El dejar Permitiendo adaptarnos A cada persona A cada boca A cada naturaleza Es el objetivo De la consulta Y cada uno Tenemos unas necesidades Nosotros Y cada persona es un mundo Cada persona es un mundo Tenemos que entenderos Porque si no Nunca vamos a tener Ni un buen diagnóstico Ni un buen tratamiento Y yo no creo que Debe ser una experiencia Terrible Ir al dentista Y encima Que a ti Que produzca todavía Más pánico Imagínate también Lo que sería Atenderte así Lo que tú percibes Y lo que debe ser Para el profesional Que lo hagas Venga uno Otro Otro No, no, no Eso Yo siempre lo he dicho Y cuando lo hablo Con los míos No eres No eres uno más Eres Carmen La paciente Carmen O sea Es Carmen No es Esto No, no Es Carmen Entonces Desde que pones el pie En la consulta Tú pasas a ser Carmen Con sus dudas Con sus Historias Y entonces Eso es lo que a ti A ti Personalmente Y al equipo Os hace grande Porque tú Cuando llegas allí No eres el paciente Número tal Eres Carmen Y entonces Eso Eso hace mucho Muchísimo Eso es lo que realmente me gusta Que se note Porque es lo que queremos Y ese es realmente Yo creo que Nuestro objetivo Como profesional El poder Conmigo Lo habéis conseguido El volver a sonreír El sentirme Pues no sé Vas a la consulta Como casi El que va A ver A un cuñado O sea A un sobrino A un cuñado bueno El cuñado no era El pariente más apropiado Sino Pues un sobrino O sea Vas Entras en el ascensor Y sabes Que el tiempo Que vas a pasar allí Pues Ves a uno Ves al otro Y pasas a ser Carmen Y entonces Tú eres también Con tal chiste Es como la tufanda Sí, creo que estás de mal.